GMN le presenta las noticias más importantes del día Encuentran a hombres sin vida y con claras huellas de violencia El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años fue ubicado a las afueras del municipio de Allende, Coahuila, con visibles signos de violencia. El masculino ha sido identificado ya como Antonio Santos Treviño. El hallazgo provocó un gran despliegue policíaco de diferentes corporaciones, así como la activación del Código Rojo en toda la región de los cinco manantiales. Aparentemente, la persona fue ultimada con dos armas punzocortantes que se encontraron a un costado del cuerpo ya sin vida. No paga el taxi y finge secuestro Una joven de 20 años de edad fue detenida por alterar el orden público y movilizar a las corporaciones de los tres niveles de gobierno tras fingir un secuestro en hechos ocurridos en la Colonia Real del Norte. Jennifer Jacqueline tomó un taxi y ordenó al chofer que la llevara a cobrar un dinero, pero al llegar a dicho sitio no le pagaron, por lo que no tuvo cómo cubrir el servicio prestado. Derivado de ello, y con justa razón, el taxista se molestó y exigió su pago, pero la joven llamó al número de emergencias mencionando que la intentaban secuestrar. Finalmente, las autoridades arribaron y al explicarle los hechos, la joven fue detenida por alterar el orden. Arrestan a adolescentes con cristal Un par de sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal Preventiva en la Colonia Los Montes al encontrarlos en posesión de narcóticos. El arresto se dio en la calle Unidad y Sierra de la Gloria cuando Adán de 16 años de edad caminaba con un compresor de aire y al pedirle comprobar a su propiedad, se puso nervioso, por lo que las autoridades le realizaron una inspección y le hallaron 45 envoltorios de una sustancia granulada y cristalina con las características propias del cristal, por lo que fue detenido. Sin embargo, un joven de 26 años de edad, de nombre Alfonso Fabián, al ver a los oficiales, los encaró y los amenazó de muerte, por lo que también fue detenido y ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos y amenazas respectivamente. Unidos por la región carbonífera La Caravana de la Solidaridad, organizada por la Iniciativa Privada de Sabinas para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad la reanudación inmediata de los pedidos para la compra de carbón, cumplió con las expectativas y demostró la unidad de todos los sectores involucrados en la cadena de valor, productores mineros, empresarios, alcaldes, diputados locales y federales, así como las familias de la región carbonífera se sumaron al Frente Común para protestar contra el gobierno federal por la debacle económica que vive la zona. Fueron más de 150 unidades de carga, así como autos particulares, los que partieron de la región carbonífera la mañana del martes por las carreteras libre y de cuota hacia los cinco manantiales para apostarse en las instalaciones de la termoeléctrica José López Portillo en el municipio de Nava. Cabe señalar que la movilización no se suspendió a pesar de conocer el contenido del comunicado enviado por los integrantes de la Alianza de Carboneros, donde se establecían los acuerdos de Comisión Federal de Electricidad para licitar 735 mil toneladas del mineral, argumentando que esperan que el anuncio se oficialice y lo avale la propia CFE. Realizan jornada quiropráctica Del 11 al 13 de marzo se desarrollará la 18ª edición de las jornadas quiroprácticas en las que participan 14 médicos procedentes del estado de Arkansas de los Estados Unidos y personal de apoyo. El evento se realizará en las instalaciones del CAM 23 de manera gratuita, a donde Hugo Fernández, presidente del Club Rotario Poniente, invitó a la ciudadanía para que aproveche estos tratamientos que se otorgarán principalmente a aquellas personas que padecen de algún problema en la columna. El organizador del evento destacó que con la edición de 2020 serán 18 años de llevarse a cabo las jornadas de manera ininterrumpida, esto gracias al apoyo de muchos patrocinadores. Continúe informándose con GMN, pasión por informar. Si te gustó el video o te resultó interesante, te invitamos a que te suscribas aquí y que actives la campanita de notificación para que estés al tanto de todos nuestros videos y formes parte así de nuestra audiencia más cercana. Porque GMN crece para ti.